Yo mami, es Valentine, A.V. Pérez, QVA, Rapper Jr., Maníaco, pues para que veas, Sismos Record Ella es mi belleza, la que por mi reza, es una realeza, toda una princesa Y no le interesa que ande en la finanza, tiene mi confianza y sabe de las tranzas Que ando con mi reza, tomando cerveza, sabe que es la única que me interesa Está en mi cabeza y tiene la destreza, para relajarme, el corazón llenarme Tú me comprendes y sabes complacerme, hacerme tu dueño, en las madrugadas Prendiendo un leño, son largas desveladas, no hace falta nada Paseando por las curvas, que tú te cargas, si estas piernas largas Le llego a las caderas, mami si supieras lo que yo siento Me robas el aliento, tú eres mi alimento y por ti me derrito Dame otro poquito, aunque sea de piquito, no te lo suplico porque sabes que me aplico Y hoy te la dedico para hacerlo bien rico Yo sé que me quieres, no ocupas decirlo, se nota en la mirada Y luego ese suspiro, que me confirma que tú eres mi dama Me llevas pa' la cama, enciendes la flama No te interesa el dinero o la fama Para mí es ella, para mí es una perra Para mí es una doncella que quiero tener Ella es lo que necesito y está hecho a mi nivel A ella le gusta la party y la calle A ella le gusta todo mi desmadre Todo mi desmadre A ella le encanta cuando yo la veo Yo soy de ghetto, yo soy tu rap pero claro mami Yo soy honesto, apuesto que no pruebe en Colombia Yo te lo digo al oído Mientras pisto y me pongo shillow Ando al tiro cuando yo consumo feeling Viste pa' tenerte conmigo mami Tú no fingiste, oíste Para decirte lo que quiero Sabes que te importa que yo sea rapero Y de ghetto, no hagas caso a la fama Que dicen que es rap song Si a ti te gusta lo que Lady canta Canto lo que vivo porque soy de ghetto Real, perdón pero a ti te quiero Para mí es bella Para mí es una perra Para mí es una doncella que quiero tener Ella es lo que necesito y está hecho a mi nivel Ella es una belleza, no se compara con una estrella No será una modelo pero me encanta como se vea En la cama no se compara, a ella no le importa la fama Me gusta llevarle flores, me gusta llevarse de nada Siempre llegando a su casa Me gusta avisarla Rapper Juno te quiere nena Rapper Juno te ama Ella para mí es bella Para mí es una perra Para mí es una doncella que quiero tener Ella es lo que necesito y está hecho a mi nivel A ella le gusta la party y la calle A ella le gusta todo mi desmadre Todo mi desmadre Ella es una belleza, la trato como princesa No sale de mi cabeza aunque tome mucha cerveza Es una realeza porque se vive la movie Al avión subí y de repente cuando vi Decidí sería mi chica Me enamoraste y platica Siento que me pica, la verdad está bien rica Yo sé que me ubica desde antes de conocerme Donde fui a meterme con ella voy a prenderme Puede comprenderme y eso no lo hace cualquiera Para mí es la mera mera Se rifan la balacera No se asustan la loquera Hace tiempo que me conoce Me fascina pues su pose cuando fuma tose y tose Para mí es bella Para mí es una perra Para mí es una doncella que quiero tener Ella es lo que necesito y está hecho a mi nivel A ella le gusta la party y la calle A ella le gusta todo mi desmadre Todo mi desmadre Ella es lo que necesito y está assure